Música Celebremos la maldad en familia Permita que Jesús nace en su corazón Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás a mí de la pina Belén, campanas de Belén Que vas a hacer en esta hoja Que nuevas te traes He cogido tu rebaño ¿A dónde vas al cosito? Voy a llevar al pastal De quesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que vas a hacer en esta hoja Que nuevas te traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque está naciendo yo Belén, campanas de Belén Que vas a hacer en esta hoja Que nuevas te traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Te llevaré en esta hoja A cuidarte Como a Dios Mi corazón Belén, campanas de Belén Que vas a hacer en esta hoja Que nuevas te traes Y sobre campanas Que vas a hacer en esta hoja Que vas a hacer en esta hoja Que nuevas te traes Sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás a mí de la cuna. Belén, campanas de Belén, que vas a hacer eso, ya que nada te trae. He cogido tu rebaño, a donde vas al solcito, voy a llevar al portal. Me queso, me seca y vi. Belén, campanas de Belén, que vas a hacer eso, ya que nada te trae. Música Música